Con tremenda loca Abrazarte Y sentir la magia de tu alado Bailando 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 Hoy el niño llenando el vacío Siguiendo y grabando Bailando 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 Ese juego con el tropezando Te vas apurando Con tu física y tu opinión También con acondría La cerveza y el tequila Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Vener contigo Tener contigo Una noche loca Y besar tu boca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Con tremenda loca ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!